Roberto Mano de Piedra Durán, ese terrible pegador de los pesos ligeros, que se abrió paso y fue parte de una época dorada del pugilismo mundial. Durán y Alexis Arguello son dos de los grandes boxeadores centroamericanos que más gloria le dieron en una época donde no existían las redes sociales. Sin embargo, boxeadores como estos lograron paralizar al mundo del boxeo. Aunque nunca se enfrentaron por estar en categorías diferentes, con el pasar de los años y tras el retiro de cada uno de ellos, muchos seguidores del pugilismo empezaron a preguntarse qué hubiera pasado en una pelea entre Mano de Piedra Durán y el flaco explosivo Alexis Arguello. Esa es una pregunta la cual nunca podremos responder. Sin embargo, en una visita a Nicaragua, el diólogo panameño Mano de Piedra Durán y además, tras el fallecimiento de Alexis Arguello, al ser abordado por la prensa local de Nicaragua, Roberto Mano de Piedra Durán manifestó todos sus pensamientos alrededor de la figura del flaco explosivo, máxima leyenda del boxeo nicaragüense y primer campeón en la historia del pugilismo pinolero. Esto es lo que piensa Roberto Manos de Piedra Durán sobre Alexis Arguello, el flaco explosivo. Yo soy franco, yo nunca pensé llegar hasta donde he llegado. Yo solamente me metí a voltear para comer en la casa de mi mamá y ya me iba a retirar a usted. Pero fue la gente, yo no decía que tú puedes llegar a ser campeón mundial. Ya, y yo le dije a Dios que he llegado hasta donde he llegado y sigo siendo la misma persona. A mí no se me han subido los sumos ni nada de esas cosas. Hoy en día no se puede comparar con Roberto Duran porque ninguno de ellos tiene la experiencia de Roberto Duran y tampoco la experiencia de Roberto Duran. Alexis Arguello, Arguello no. Arguello era otro estilo de pelea, era muy lento, muy frío, muy calculador para pelear. Era un volteador fuerte que pegaba a oro y todo. Y ahí está la pelea cuando peleó dos veces con Friar. Le ganaba así a Dios. ¿Perdad? Yo miraba a ganar a Alexis. ¿Aquí? Porque a Maywey, porque a Pacquiao, que a Arguello. ¿Por qué no? Se gana. Tú tienes que apretar una bota arriba del rey. Arriba del rey, nadie es fuerte. Arriba del rey. Arriba del rey, tú lo que tú tienes que hacer, eres inteligente. La más grande locura que ha hecho. Pégale un caballo. Pégale un caballo a tu madre que abrame un dedo por una hembra y una botella de whisky por 20 horas. Esa época. Mamba de piedra. ¿Por qué está ese hermano? ¿Ya probada? ¿Cuánto lado quieres? ¿Quiere esta o quiere esta? Sacando a Durán, lo demás. Que venga. Primero Robert Durán. A ver, mi tremendo campeón, no. Que Dios lo tenga la verdad. Sin mi flaco de oro, ni con las macetas esas. Yo no pegaba una borrachera de esas de indio. De esas de indio. Pero después de escuchar las palabras de Roberto Mano de Piedra Durán, ¿qué crees que hubiera pasado en una posible pelea entre Mano de Piedra y Alexis Arguello? Estamos claros que estuvieron en categorías diferentes. Pero si pudiéramos hacer una pelea imaginaria, ¿quién crees que se podría imponer? Déjame saber tu valiosa opinión en la caja de comentarios. Y recuerda, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activar la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te alerte cada vez que subamos un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!